Estamos a punto de salir a recorrer las calles de la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe, República Argentina, con las bicicletas municipales y arrancamos. ¡Un saludito, chicos! ¡Saludito! A recorrer un sábado por la tarde, salimos frente a la terminal de ómnibus Mariano Moreno de la ciudad de Rosario. Vamos a pedalear con los amigos. Y se está cumpliendo el sueño de mi vida, uno de los tantos, pedalear por la ciudad de Rosario. Y se está cumpliendo el sueño de la ciudad de Rosario. Y se está cumpliendo el sueño de la ciudad de Rosario. Y se está cumpliendo el sueño de la ciudad de Rosario. Y se está cumpliendo el sueño de la ciudad de Rosario. Y se está cumpliendo el sueño de la ciudad de Rosario. Y se está cumpliendo el sueño de la ciudad de Rosario. Y se está cumpliendo el sueño de la ciudad de Rosario. Y se está cumpliendo el sueño de la ciudad de Rosario. Y se está cumpliendo el sueño de la ciudad de Rosario. Y se está cumpliendo el sueño de la ciudad de Rosario. Y se está cumpliendo el sueño de la ciudad de Rosario. Y nos enfilamos hacia el este. rumbo al río. Por avenida Pellegrini. En la ciclovía de la ciudad de Rosario. En la República Argentina. esto es avenida pellegrini y callao estamos a la altura del parque independencia hemos llegado a la intercepción de bulevar oroño y avenida pellegrini y 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 regamos un parquímetro de bicicleta Avenida Francia y Santa Fe, frente a la Facultad de Medicina.